hola hermanos y hermanas en cristo vamos a poner las intenciones de este santo rosario en manos de la santísima madre para el bien de la humanidad en esta época difícil de sufrimiento y de purificación pedimos en este santo rosario por el fin del covid 19 y también para que esta pandemia sirva para purificarnos y regresar a dios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libéranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta a mí abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabaza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros jesús en ti confío maría madre de gracia madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte amén primer misterio gozoso la anunciación o la encarnación del hijo de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores y bendito sea el fruto de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio gozoso, la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio gozoso. La pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndonos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas arcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén te pedimos señor nos concedas a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud del alma y del cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría por jesucristo nuestro señor amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo el señor todopoderoso nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén ave maría purísima sin pecado concebida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén